Bienvenidos a De Primera, un espacio donde te presentaremos un resumen completo de la jornada 8 del Apertura 2020 de Liga Primera. Club Deportivo de Walter Ferretti se dio una victoria más en casa. En esta oportunidad enfrentaban al Club Deportivo Ocotal. Al capitán, el centro de Diego y Cristiano Fernández para el primero del equipo de casa de la Academia de Walter Ferretti. Buen centro de Diego, mejor el cabezazo del señor Cristiano Fernández, barba roja. Aquí viene el outfit de cabecita y disparo cruzado, 2-0, 2-0. Y parecía que nos íbamos a una goleada, pero vino la lluvia. Club Deportivo Junior logró rescatar un empate ante el líder de la tabla, Real Estelic. Aquí está el resumen, el disparo. El cabezazo de Oscar Acevedo que se va también por encima del travesaño. Este buenísimo, el cabezazo de Sequeira y que está bien el portero de Ever Fox, Richard Rodríguez con el cintro. El cabezazo otra vez, la prolongación y... Los leones azules del Managua FC visitaban la estrella de la muerte para enfrentar al equipo cacique en un partido que terminó 0-0. Un arquero que en su tiempo también militó para el conjunto Adrián Vino. Cuando viene el disparo... Fútbol Club que sale jugando rápido. Ahí se viene Managua. Que bien recupera Pedro Dos Santos. Entró muy bien las dos variantes que han entrado en el encuentro cuando se viene Michael Santana. La franja roja de Chinandega FC logró rescatar un empate ante el Ares. Tejalapa en el Nido del Cóndor. Acompaña Coelho, Brian, tiene la pelota para Coelho. Coelho se hace de la parte, el barrio Juanel Caliano. Qué gran combinación, triangulación de estos jugadores. Única para Coelho. Que vio, levantó la cabeza, vio abierto su capitán por el centro. La pavón. Este es buena para la franja, cuidado, bombeadita la pelota. Pavoncito. ¡Gol! Está muy bien. Para el 1-1, la franja lo iguala. Qué buena jugada. En el Nido del Cóndor. Qué buena jugada de parte del equipo de la franja roja de Chinandega. Lo que decíamos, tenían que tejer algo más que siempre el pelotazo. Con gol de Junior Arteaga, Juventus logró rescatar tres puntos ante el conjunto de Real Madrid. La jugada destacada de la jornada la protagonizan Taufik Guarch y René Huete. Ambos jugadores del club deportivo Walter Ferretti. Cuando el central le manda un balón largo al mexicano que logra controlar y mandar a guardar la blitz al fondo de las redes. Aquí se puede ir al segundo de la direta. ¡Fui! Buen pase de cabeza y la definición bárbara de parte del mexicano para el 2-0 con que gana la academia al club deportivo Ocota. La prefia de la jornada es protagonizada por Brandon Ayerdi, jugador de Real Estelic que recepciona la blitz de gran manera. Pero a la hora de definir no supo qué hacer. Si va el arguero, esta fantástica de Brandon Ayerdi y el portero, sí, el portero. Cuando ha destacado la jornada es la reñida disputa por el primer lugar entre el Real Estelic y el club deportivo Walter Ferretti a una sola jornada de terminar la primera vuelta. Tras ocho jornadas completas disputadas, la tabla de posiciones queda así. La tabla de goleadores queda de la siguiente manera. Recordá el fanstat a través de nuestras redes sociales donde puedes votar por tu jugador favorito de cada partido. Además de visitar la página www.ligaprimera.com donde aparecen las estadísticas de tu jugador y equipo favorito. Esto fue todo en The Primera. Te invitamos a sintonizarnos en una siguiente edición y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Liga Primera y a mí me encuentran como Virgilow. Hasta la próxima.